de los gobernadores que nos van a decir si están o no de acuerdo con formar parte de este semáforo regional. Pero mientras se está hablando ya de la nueva normalidad, mientras hay estas contradicciones entre funcionarios sobre qué está pasando en cuanto a los números de contagios y a los números de fallecidos, hay historias como esta. Familiares que esperan noticias sobre la salud de sus seres queridos hospitalizados, quienes están afuera de los centros de salud y tienen que padecer, además de la angustia, además de las condiciones del clima, la inseguridad. Sentados o acostados en el pavimento, familiares de pacientes con COVID-19 esperan afuera de los hospitales, bajo las inclemencias del tiempo, por datos sobre el estado de salud de sus seres queridos. Es algo muy pesado, la verdad, no puedes dormir, estás, este, dependiente de que tu familiar, o sea, si está bien, si está mal, y lo que cuando viene el doctor y no sabes qué noticia te va a llamar, aquí, pues, lamentablemente, pues, duérmese, ya sea en el piso, en una banca, en el frío, te pican los moscos, o sea, pues, lamentablemente es algo muy feo. La incertidumbre se hace sentir cada minuto, durante las 24 horas del día. No nos podemos mover porque está muy grave, entonces, este, pues, aquí nos dejan, no nos dan informes, este, así como muy explícitos, sino que salen y nos dicen, ¿sabe qué?, o necesitamos este medicamento, y ya se los damos, y este, vamos a comprarlo, se los damos para que se lo puedan administrar. O sea, que hay que quedarse día y noche, aquí afuera. Además de las inclemencias del tiempo, los familiares también se exponen a ser agredidos e incluso asaltados. Luego, el problema es las personas que hay mucho indigente y que, este, pues, sí, vienen y nos agreden, o sea, sí, sí ha pasado así. Eso es lo que luego a mí me da miedo, ¿no?, porque, pues, no hay patrullas y no hay nada. Para aguantar las largas jornadas de espera por informes, hay quienes se tienen que dividir las guardias entre sus familiares. Improvisamos, nada más, es que en realidad no veníamos preparados, solo lo que ves, este, que traigo puesto el chaleco, una chamarra, y eso es todo, o sea, sí hay personas que traen cobijas y todo eso, pero nosotros no estábamos preparados para que nos dijeran, se va a quedar. Estamos a la intemperia, o sea, es, pues, en la noche nos tocó una buena actitud, unas personas, no, bueno, nos vinieron, nos dieron un desayuno a los que estábamos aquí, como a las dos de la mañana, eran un grupo de paramédicos. Las bancas afuera del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, se han convertido en camas y zona de consuelo para los familiares. Telediario Erika de la Luz, Ciudad de México.